Encontrarse 1, 2, 3 ¿Cómo te vas a reír? No Estoy disfrutándolo Disfrutándolo? ¿Estás disfrutándolo? Sí. Vamos a hacer unas 10 sentadillas. Vamos. Ah, me estoy boleando. Ven aquí. Dos. Tres, dos, uno. Nada, ¿me lo subiste? Como una mujer que se sube. ¿Te hace el culo? No, te confío. Bueno, bajátelo un poco porque se está... Vamos. Tres, dos, uno. Pegues. Vamos. Miren esa pierna de Tero. Van a trabajar. ¡Ejo! ¿Vas a hacer abdominales ahora? No, yo ya hice abdominales. Bueno, tres. Tres, vamos. Tres. Sí. Tres. Dale. 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 Quiero ver a todo el chat espameando para Montilata. Yo ya hice. Dale. 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 Mira la gente cómo te alienta. Dale, dale. Dale, mierda. Dale. Dale. Dale, suéltame. Pero pon la mano abajo. Dale, ya estás. Dale. 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 Tres, a la mano que te torange el pecho. Um... Tres. Vamos, diez. Ocho. Four... Las manos no puede ayudarte. No, 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 sin trampa, la última sin trampa, la última sin trampa, me voy a morir, sin trampa, sin trampa, dejarlas ahí, no, no, baja, baja, dale, dale, no pudo, no pudo, no pudo, ya hice mucho, muy bien, muy bien, por qué es así, muchísimas gracias por los dos dólares amigos, como verán me pongo de perfil y no hay nada, porque ya nos acostumbramos a trabajar juntos, Fran, se te están quemando, mira como te iría la cosa toda, ahumada, derrota, recién entro al estreamy, ya me tengo que jalar el ganso, bueno, ahí vamos de nuevo, Eh amigos, amigos, tengo un problema, esto es íntimo, no se lo pasen a Belén, creo que pasó tanto tiempo en el cual no garchamos que siento que no se me va a parar nunca, se lo juro, hace tanto que no me cojo una mina, hace mucho que no me pajeo, y como no me, no, no quiere coger, no quiere coger, eh, básicamente, no voy a coger, y no me va a andar la pija, no me va a andar la pija, ya están viendo, se me sube arriba, no me pasa nada, ni asoma la cabezoide, no me pasa nada, me está empezando a preocupar, el tema de la, no, no, en serio, no sé qué me pasa, boludo, es un tema complicado, pero la cantidad de leche que va a haber, na, 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 la cantidad de leche que va a salir de mi pene, Venite para el local que también tengo un viaje natural. Oh, Jerevingas, amigos, amigos, se me va a parar, quédense tranquilos, estaba haciendo chistes, pero igual no se me para con cualquier cosa. Eh, muchas gracias por la donación, amigos. Deja de mentir si se te reparo el pingo, jaja. No, no se me paró, amigos, si se me para, no me entre esta malla. Amigos, hago piernas, boludo, pasa que no tengo piernas, soy muy flaco, boludo, miren mis piernas, eh, dan vergüenza. Yo tengo más piernas que el lecho, miren. Miren mis piernas, boludo. Miren mis piernas, yo tengo más piernas que el lecho. Miren mis piernas, son como gemelos, gemelos. Tengo más piernas que tú. Poner a la derecha, eh. Tienes más piernas que yo, literalmente. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver. No se rían, boludo, no tengo piernas. Cogió a su velocidad. Loca de Coscu, muchas gracias, boludo, dólares. Me dije por qué no es alta. Boludo, en serio, tengo muchos gemelos, tengo muchos gemelos, o sea, muchos gemelos. Noche de sexo dura, amigo. Tengo gemelos y no tengo cuárices, boludo. Yo tengo mucha rutina de ti. A ver, vení, ponete la siguiente. No lo tengo en la espalda No lo tengo en la espalda Bueno, subíte mi espalda A ver, ahí lo puedo hacer mejor A ver, abre un poquito más la pelota Ay, pero me caigo para atrás Tienes que sentarte Tienes como sentarte normal Eso, ahí Me caigo para atrás Como que tengo todo el peso Mejor para su vista Abrí las alas Al infinito Y más allá No 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 Tengo que hacer abdominales Me falta hacer abdominales Si los hiciera Se nota que no la pones Denle moda al que dijo Se nota que no la pones Denle moda Ya No estoy chivando Estoy chivando Traspirando Que deberíamos juntos estar Ponete adelante Ponete No 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 Acomodate Martín me voy a caer Ahora si se puede hacer su tarita No me da miedo Ay no me quiero morir Me voy a morir No me voy a caer No 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 te caes Se va a caer Se va a caer Pero me voy a pegar con la cuna No me voy a caer No porque me da miedo Tengo miedo Pero no Martín no voy a caer Bueno vamos vamos Buena prueba Uy no no papá no Senti te olvidaste vos Algo por esta Eso es por esta Mira Vos que estás tirando la rodillita muy para delante Boludo pesa 4 mil millones de kilos Es lo que pesa este trasero Ella no es tan